A pesar del intenso tráfico vehicular que se registró previo a las fiestas de Navidad, las patrullas de auxilio turístico Ángeles Verdes, destacamentadas en Tabasco, registraron saldo blanco en las diferentes carreteras federales y estatales de la región sur-sureste. El jefe de las patrullas de auxilio turístico, José Juan López Díaz, reportó que el día 24 de diciembre brindaron asistencia a 19 vehículos por fallas mecánicas, donde se vieron afectados 86 turistas. Ángeles Verdes estuvo operando en sus dos rutas que ahorita ya tienen más reforzadas de manera eficiente, hubo una asistencia exactamente el 24, fueron 19 vehículos que se atendieron con 86 turistas, recorrido de 380 kilómetros y lo cual fue muy satisfactorio atender al turismo, tanto venía aquí al estado de Tabasco porque estamos recibiendo visita turística nacional y yo creo que es muy importante, se dieron asistencias mecánicas, asistencias de información y es importante que tengan la confianza de que Ángeles Verdes de Tabasco está presente en estos tramos carreteros. Subrayó que por la celebración de Navidad las diferentes carreteras federales y estatales, principalmente en el tramo Coatzacoalcos-Villhermosa y Villahermosa-Palenque, tuvieron mucha afluencia vehicular. En el tiempo del 22 al 24 hubo mucha afluencia vehicular en los tramos de Coatzacoalcos-Villhermosa, Villahermosa-Palenque, son los tramos de mayor aforo vehicular y sí realmente creo que el 25 sí ya hubo, dijéramos, una circulación más baja, pero sí está presente siempre el turismo nacional y esperamos el repunte también de la visita del turismo internacional. Por último exhortó a los vacacionistas que viajarán por las diferentes carreteras federales y estatales a los diferentes centros recreativos de la región sur-sureste el fin de año para que no manejen cansados ni en estado inconveniente y con ello evitar accidentes. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.